Muy bien, muy movidito, muy lindo, mucho apoyo de la familia, muy buena asistencia de los niños y bueno, y con muchas actividades, cosas que ya hemos hecho, cosas que todavía están planeadas. Para la semana que viene tenemos un viaje a San Gregorio, ahora recién se nos fue un grupo a la piscina, tenemos, contamos con Seibal en inglés, salud bucal, tenemos muchísimas cosas, la verdad, muy lindo. Un grupo de docentes espectacular, contamos con Álvaro Cuello que es el profesor de danza, Melanie Martínez que es la profesora de educación física y contamos con tres docentes más y dos auxiliares de servicio. Tenemos un equipo muy lindo. ¿Cómo se titula el proyecto? Ecojuegos, nosotros tomamos de inspiración todo esto que hizo Marianela de Barros, que fue la muchacha encargada de decorar lo que fue Navidad, tomamos esa inspiración y estamos creando juegos para que en la educación física y en danza podamos utilizarlos para realizar las diferentes actividades y jugar también acá en el patio. Nadie está. Explícanos, en materia de ejemplo, por ejemplo, ¿qué están efectuando? La semana pasada le tocó el papel, entonces hicimos mucho origami, filigrana, hicimos avioncitos con papel, hicimos competencias, el profesor de danza hizo una coreo que era toda con percusión y con el papel, la profe de educación física también utilizó el papel, las pelotas de papel y también muy enfocado a lo que es esta conciencia del reciclaje, de fomentar en los niños el reutilizar, el reusar, todo lo que tiene que ver con el cuidado de su espacio. ¿Actualmente cuántos niños están asistiendo? Nosotros tenemos más de 100 niños anotados, están asistiendo 100 porque el cupo es para 100. Hubieron días que tuvimos 102 niños. Después siempre baja un poquito la asistencia, pero igualmente tenemos niños en lista de espera. ¿Y cuál es el programa de actividades durante la jornada? ¿Podés repasarnos? Sí, tenemos el desayuno, ellos entran a las 8 y media, entran al desayuno, tenemos como una pequeña bienvenida donde nos juntamos todos, nos organizamos en equipos, ahí en el equipo, los equipos se van a sus diferentes actividades, a las diferentes estaciones con los docentes, un equipo se va a danza, otro equipo a educación física, otro equipo se va a trabajar con una docente en lengua, pero siempre desde lo lúdico, otra matemáticas también desde lo lúdico y otro se va a lo que es arte. Entonces a partir de ahí nosotros vamos efectuando los diferentes productos que es lo que vamos a usar para jugar al recreo, al otro día. Después de eso tenemos unos 15 minutos de recreo, nos aprontamos para ir a almorzar, todo lo que tiene que ver con la higiene, almorzamos y después entramos a lo que es higiene bucal. Cada uno tiene su cepillo de dientes, su pasta, entonces también la idea es ir al cepillado, pero es de la educación. ¿Están proyectadas salidas didácticas? Sí, tenemos para el 29 y el 30, Colonia Eporá, y el 30, San Gregorio de Polanco. Muy bien, agradecerte por estos minutos y muchos éxitos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, bienvenido y cuando quieran los esperamos por acá.